Muy buenos días, desde Anthology estamos muy contentos de compartir estos espacios de actualización y capacitación con ustedes, por lo que agradecemos su interés, disposición y puntualidad. Para evitar distracciones, hemos deshabilitado los micrófonos y estaremos atentos al chat para atender sus dudas. Asimismo, los invitamos a configurar las notificaciones de acuerdo a sus preferencias en el engranaje que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. Nos acompaña para guiar esta experiencia de aprendizaje la maestra Nancy Olmos, ella es gerente de experiencia de clientes para Latinoamérica y el Caribe y está enfocada en la innovación educativa con tecnología. La agenda que abordaremos el día de hoy y con el objetivo de apoyarlos mientras se exploran nuevas características en la creación de un curso de Learn Ultra, estaremos viendo el día de hoy los patrones de diseño de cursos, la descripción general de los cursos Learn Ultra, la creación de un curso nuevo a partir de la perspectiva suplementaria complementaria. El día de mañana, en este mismo horario, estaremos abordando la creación de elementos adicionales, el uso del curso, calificación, retroalimentación, interacción y colaboración y apoyo a los estudiantes. Y como cierre, haremos la revisión de los cursos que pueden utilizar como apoyo a la creación de cursos. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y posteriormente para consulta la podrán mirar en nuestra comunidad. Al final de la presentación les estaremos dando las instrucciones y compartiéndoles el link para que se unan y posteriormente puedan revisar el contenido. Sin más, le doy la palabra a Nancy. Nancy, bienvenida y muchas gracias por este espacio. Hola, muchas gracias Maritza. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar en materia. Precisamente vamos a empezar. Les voy a platicar un poquito acerca de un estudio que hicimos del lado de Blackboard, de la plataforma, ¿verdad? Para entender cuál es la forma en la que nuestros clientes hacían uso precisamente de la plataforma en distintos contextos de enseñanza-aprendizaje. Lo que logramos fue identificar cinco patrones de diseño, pero más allá de eso también pudimos identificar cuál es el impacto que tienen estas formas de diseñar los cursos o las formas de utilizar los cursos en el involucramiento de los estudiantes. Antes de la pandemia y durante épocas de la pandemia, una de las preguntas que he recibido frecuentemente de los profesores es ¿cómo hago de las instituciones también? ¿Cómo hago para mantener a mis estudiantes conectados, involucrados, participando activamente de su proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, por aquí les voy a dar un tip, resultado de este proceso de investigación que hicimos hace algunos años. Esto lo hicimos en el 2016. Precisamente teníamos acceso a un universo de cursos que podíamos observar en cuanto a analítica, en cuanto a los indicadores numéricos, ¿verdad?, que podemos acceder de estos cursos. Teníamos alrededor de 70 mil cursos a observar que pertenecían a 927 instituciones y representaban la participación de más de tres millones de estudiantes en Norteamérica en aquella ocasión. Como eran demasiados cursos, bueno, hicimos una segmentación no solamente por la cantidad de cursos, sino por lo que queríamos observar. Entonces solamente incluimos dentro de este ejercicio de observación a grupos, a cursos que estuvieran dirigidos a grupos de entre 10 y 500 estudiantes máximos, en los que la mediana de uso de la plataforma fuera de 60 minutos y en los que hubiera uso, aunque sea a un nivel mínimo, de libro de calificaciones. Esas fueron las características que definimos y eso nos dio como resultado la observación de casi 9 mil cursos que impactaban o representaban a más de 600 mil estudiantes. Bueno, pues lo que descubrimos, como les había comentado perdón, es que existen cinco formas en las que podemos describir a los estilos de diseño de curso. Y a estos les llamamos el patrón de cursos o el patrón de diseño de cursos suplementario. Las etiquetas que asignamos fueron suplementario, complementario, social, evaluativo y el holístico. El suplementario era el que representaba a la mitad de los cursos observados. Este es un patrón de diseño en el que la principal labor o la principal función del aula virtual era compartir contenidos. Hay cierto nivel de interacción dentro del uso de la plataforma, pero este es muy bajo o poco significativo. Entonces, estos son los cursos a los que muchas veces nos hacemos referencia o en las mismas instituciones identifican como repositorios de contenidos, ¿verdad? Y representaban a la mitad. Después, encontramos una variante a la cual le llamamos el patrón de diseño de cursos complementarios. Este es un patrón en el que el enfoque hacia la entrega de contenidos sigue siendo muy alta, pero ya existe una intención de comunicación por lo menos en una sola vía hacia los estudiantes. Esto a través de distintas herramientas como pueden ser los anuncios, el libro de calificaciones para compartir calificaciones, ¿verdad? Que no son las que se publican automáticamente, sino el profesor utiliza este medio para dar comunicación referente al desempeño de los estudiantes. Aquí encontramos aproximadamente a una cuarta parte de los cursos. Fueron representados de esta forma. Después encontramos ya en una proporción menor al enfoque social. Este enfoque está precisamente dedicado a fomentar la conversación entre los estudiantes, la colaboración, el uso de foros, por supuesto, de debates. Tiene una presencia muy alta, como podrán imaginarse. Y este estilo de curso representaba como una décima parte aproximadamente de los cursos que observamos. Aquí su nombre lo dice todo. Es el enfoque social. El siguiente grupo o patrón que identificamos, también su nombre lo dice todo, es el evaluativo. El enfoque evaluativo precisamente está muy concentrado en el uso de evaluaciones. El aula virtual básicamente se utiliza como un centro de evaluación para los estudiantes, además de algunas otras capacidades, pero principalmente como un centro de evaluación. Aquí encontramos otra décima parte de los cursos observados. Y finalmente, en un porcentaje mucho menor, pero existente, encontramos a un patrón al que le llamamos holístico. ¿Por qué? Porque en este patrón se hace un uso balanceado de las capacidades que puede ofrecer la plataforma. Claro que hay un enfoque hacia la entrega de contenidos, pero también hay un enfoque hacia la conversación, hacia el diálogo, hacia el aspecto social, hacia la colaboración. Y de la misma forma, hay un uso balanceado de la plataforma como un mecanismo para apoyar la evaluación. Como tres pilares destacados. Aquí encontramos al 2%. Ahora, ¿qué es lo interesante con respecto a estos estilos de diseño de curso? Bueno, fue lo que observamos. Las herramientas que se pueden utilizar en uno y en otro pueden tener similitudes. La intensidad a lo mejor es la que varía. Pero aquí lo que quiero destacar es cuál es el efecto de estos distintos estilos de diseño de curso en el nivel de involucramiento de los estudiantes. Lo que descubrimos fue que en los cursos con patrón suplementario había un tiempo observado de dedicación de los estudiantes al trabajo con la plataforma de 15 horas aproximadamente y un promedio de interacciones de 222 interacciones entre los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con el patrón suplementario? Solamente el enfoque está hacia la entrega de contenidos. Después tenemos el siguiente patrón, que es el complementario. Ahí sí recuerdan, lo que cambia es que existe ya una intención de comunicación, aunque sea en una sola vía. Eso, el número, se refleja en un incremento de tiempo de dedicación del estudiante que iba de las 15 horas. Aquí observamos tiempos de dedicación de 25 horas. Y un promedio de interacciones que en el anterior iba de 222. Aquí observamos 560. Fíjense cómo, por este elemento básico de comunicación que se integra en la función del curso, cómo logramos un aumento en la participación de los estudiantes. Esto es un aumento en la conexión con las actividades de aprendizaje, con su materia, ¿verdad? Y de ahí nos pasamos al enfoque, al patrón social. Ahí que se imaginan qué vamos a encontrar. Pues seguramente si el enfoque es social, pues no nos va a extrañar que el promedio de las interacciones se disparó de las 560 que habíamos observado en el patrón suplementario a 1,348. El tiempo de dedicación fue de 25 horas, subió hasta 39 horas. Entonces, los estudiantes no solo estaban dedicando más tiempo al trabajo con su materia en el aula virtual, sino que estaban teniendo mayor cantidad de interacciones con sus compañeros y con el profesor. Sabemos que esto tiene un impacto en el aprendizaje también, ¿verdad? Después fuimos a observar el patrón evaluativo y ahí lo que encontramos es que se mantiene un tiempo de dedicación similar al patrón social, que hasta ahora es el más alto. Aquí tenemos 38 horas, el patrón social tenía 39. El nivel de interacciones disminuye con respecto al enfoque social, al patrón de diseño de cursos de tipo social, que era de 1,348. Disminuye 808, pero supera por mucho, considerablemente, lo que habíamos alcanzado en el patrón complementario, que era de 560. Entonces, aunque el enfoque de estos cursos es la evaluación, precisamente por la necesidad que tienen los estudiantes de entrar en contacto con los contenidos, a lo mejor de hacer consultas con el profesor, hacer consultas con sus compañeros para estar mejor preparados para estas evaluaciones, pues el promedio de interacciones, si no es el más alto, se mantiene como superior a los patrones suplementario, complementario y solamente superado por el social. Y finalmente, en el último patrón del que les hablaba, que es el holístico, encontramos, bueno, que aquí el uso es balanceado del enfoque que tiene la plataforma. Aquí lo que encontramos es el mayor tiempo de dedicación, por supuesto, el uso que se le da al aula virtual para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy fuerte. Aquí logramos un tiempo de dedicación de 70 horas de los estudiantes. Ellos están tomando este apoyo que se da. Y un promedio de interacciones que si bien es el más alto, si bien no supera por mucho al social, que era de 1,348, aquí llegamos a las 1,596 interacciones, fruto de esta visión holística en la construcción del curso. Entonces, aquí la conclusión a la que pudimos llegar es a que sí importa lo que hagamos con nuestra aula y sí hay impacto en los resultados que vamos a obtener en cuanto al involucramiento de los estudiantes y en cuanto a cómo el uso del aula virtual apoya nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje, independientemente de que esta estrategia pertenezca a modalidades presenciales, modalidades en línea o modalidades que tengan cualquier combinación de las anteriores. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el enfoque actual de diseño de cursos que ustedes tienen? ¿Cuál creen que es el que reportaría mayores beneficios de frente a la participación de los estudiantes y al logro en conjunto de esas metas de aprendizaje o de desarrollo precisamente de aquellos estudiantes que tienen a cargo? Y aquí lo dejo para reflexión de ustedes. Y antes de entrar en materia, hoy, como les platicó Maritza, vamos a construir un curso en Ultra. Bueno, quisiera señalar simplemente cuáles son las bases que nosotros dentro de Blackboard Anthology, como parte de Blackboard Ultra, tomamos precisamente para decidir cuáles son las características que vamos a agregar a nuestra experiencia Ultra. Bueno, nos guiamos por cinco pilares. El primero de ellos, como ustedes lo pueden ver de forma más destacada, es el pilar de la pedagogía. Nos basamos en investigaciones que nos permiten tener una comprensión pedagógica de cuál es la función de la plataforma en el entorno educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es nuestro pilar central. Pero también nos apoyamos en el pilar del progreso. Es parte de nuestra misión que, a través del uso de la plataforma, tanto estudiantes como profesores puedan entender en cualquier momento cuál es su grado de progreso, en dónde se encuentran, cómo están haciéndolos, están desempeñando bien, tienen que realizar acciones para ajustar ese desempeño que esperan de ellos mismos. Hablo de estudiantes y de profesores, cada uno desde su rol. Y qué es lo que sigue, qué es lo que tendrían que conquistar adelante. Bueno, el progreso, dar visibilidad a este progreso es uno de nuestros enfoques. Otro de nuestros enfoques es la colectividad. Favorecer esos procesos de intercambio y de acompañamiento dentro de la experiencia de aprendizaje a través de facilitar los espacios, por ejemplo, de comunicación, favorecer el proceso de retroalimentación continua, que incide directamente, sabemos, en el aprendizaje, la posibilidad de establecer vínculos que permitan que los estudiantes se apoyen entre sí y se apoyen con su profesor como en una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? También buscamos favorecer, hacer posible la eficiencia, no solamente que existan las herramientas, sino que estén conectadas de la forma más adecuada en función de quién las va a utilizar y qué flujo de trabajo es el que va a soportar. Aunque sean las mismas herramientas, estudiantes, profesores, las utilizan en distintas conexiones y también dentro de cada uno de sus roles, dependiendo del objetivo que vayan a alcanzar en ese momento en el que se sientan a trabajar con el aula virtual, los flujos de trabajo que pueden tomar son diferentes. Buscamos que estos sean lo más eficientes para que se puedan centrar en su labor como docentes o como estudiantes, la responsabilidad como estudiantes, ¿verdad? Y finalmente, pues también buscamos complementar, conectar con aquellos terceros, hay algunas integraciones que tenemos de forma nativa o formas de conectar con algunas herramientas, ya sea de capacidades o de contenidos de terceros, ¿para qué? Para que la conexión que tengan con estas experiencias de aprendizaje y entre los actores de este escenario de aprendizaje pueda ser lo más directo y lo más transparente posible. Bueno, una vez compartido esto, ahora sí vamos a trabajar en lo que vamos a estar viendo a lo largo de la sesión de hoy y de la sesión de mañana, precisamente para que ustedes vean algunas de las características que pueden constituir parte de sus cursos en Ultra. Habrá algunas cosas que ya conozcan antes, pero puedan traerles nuevos pensamientos, ideas de uso. Habrá algunas otras cosas que ustedes van a descubrir aquí. Ahí yo les recomiendo que ustedes estén siempre atentos a nuestras notas de las versiones que vamos actualizando. Nosotros cada mes liberamos una versión, siempre la liberamos antes en el ambiente de test y pues la liberamos en el ambiente de producción para que los equipos internos tengan oportunidad de familiarizarse con las nuevas capacidades y para que cuando llegue a producción ustedes ya sepan cómo aprovecharlo y siempre vayan como que una mirada hacia adelante. Entonces, bueno, voy a hacer el cambio en la pantalla que estoy compartiendo para ustedes. Voy a salir de la presentación y les voy a compartir directamente mi ventana de trabajo en el navegador. Entonces, ahorita creo que ustedes ya están viendo mi pantalla. Voy a dar unos segundos nada más para aquellos que se está refrescando. Yo creo que ya todos lo pueden ver. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es el... Déjenme ver porque hice aquí un pequeño cambio. Voy a volver a compartir para que se refresque el tamaño que estoy mostrando. Y aquí está. Aquí va la pantalla. Esto que ven aquí, para quien no ha interactuado con la navegación base, que es el fundamento para que podamos acceder a Cursos Ultra. Bueno, esta es la navegación ultra. Yo lo estoy mostrando desde un punto de vista de administrador. Ajá. Entonces, por eso ven por acá este menú de cómo lo estoy viendo, si como administrador o como qué tipo de usuario. Bueno, aquí esto está disponible para los administradores, pero quiero destacar algunos elementos importantes. Bueno, la navegación base aquí muestra información en la página de la institución, dependiendo de la estrategia de comunicación de sus instituciones. Pero, por ejemplo, aquí dentro de la navegación base podemos ver cómo nos vamos familiarizando con los elementos directamente con Blackboard. Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a mi perfil. Ajá, dentro del perfil, fíjense, estos que son elementos comunes a toda la experiencia ultra. Cada que yo me encuentre algún elemento que pueda ser configurado, dependiendo de las políticas de la institución, yo me voy a encontrar un lapicito. Aquí, fíjense, si yo hago clic en el lapicito que está en mi foto, aquí me permite cargar una nueva foto de perfil. Si ustedes no ven su foto, seguramente van a ver un avatar. Aparece un avatar en lo que nosotros cargamos una foto. Si yo aquí quiero, por ejemplo, corregir mi correo, ahora que cambió a robantology.com, aquí lo puedo hacer directamente y todo se convierte en un elemento editable de forma muy sencilla. Ajá, entonces, este lapicito para poder entrar a editar es parte de las características de Ultra y lo vamos a encontrar en la navegación y lo vamos a encontrar dentro de los cursos. Aquí, por ejemplo, en el flujo de actividades podemos ver nosotros información que es relevante en función de nuestro rol. Aquí, con claridad, yo soy profesora de todos estos cursos y aquí me dice que tengo estudiantes que se están quedando atrás. Esto me da una señal de que tengo que entrar a revisar qué está sucediendo en este curso. Ajá. También puedo ver información diferente, por ejemplo, contenidos que se han agregado nuevos, a lo mejor actividades que están por vencerse, todo aquello que pueda ser materia de una notificación. Aquí me voy a encontrar otro de los elementos clave de Ultra, tanto en la navegación como en los cursos, y es este engrane que va aquí a la derecha. Cuando yo hago clic en cualquier engrane, voy a entrar a los ajustes del elemento al que pertenezca ese engrane. En este caso, como estoy en el área de flujo de actividades, aquí lo que puedo entrar a ajustar son las notificaciones, las notificaciones de lo que recibo en este flujo de actividades o Activity Stream, son las notificaciones que recibo por correo y las notificaciones que recibo cuando tengo instalada la aplicación móvil, que es la Blackboard App. Es la misma app ya para estudiantes y para profesores. Entonces, ese engrane me llevó a poder configurar estos parámetros y nos lo vamos a encontrar en otros lugares. Aquí, por ejemplo, podemos identificar también la sección, a la sección de cursos voy a entrar al final, porque eso es en donde vamos a estar trabajando. Aquí si me voy, por ejemplo, al calendario, ustedes pueden ver que, pues ahorita no tengo nada, no a esta hora, pero si yo me voy a lo mejor hacia abajo o hacia arriba, veo que aquí hubo un elemento que estaba programado. Si yo quiero activar, por ejemplo, la vista de las fechas de vencimiento, aquí ya voy a tener de forma ordenada todos los elementos que están por vencerse o que se han vencido anteriormente. Puedo tener la vista de día, la vista de mes. Aquí fíjense cómo nuevamente me encuentro el engrane, pero además me encuentro otro elemento, que es el símbolo de más. Ese es otro elemento clave dentro de Ultra. Siempre que se encuentren un símbolo de más, quiere decir que ustedes pueden agregar algún elemento al área en la que estén. En este caso, como estoy en el calendario, pues aquí puedo añadir eventos, puedo editar la programación de algún curso, añadir horas de oficina y estoy en el entorno general. De la misma forma, me puedo venir a mensajes. Fíjense cómo tenemos elementos en común. Si aquí veo un listado de todos los cursos en los que estoy registrada, ya sea como profesora o como estudiante, y aquí como estoy en la sección de mensajes, si me encuentro el botón de más, quiere decir que de aquí puedo mandar un mensaje a alguien de ese grupo. Aquí tengo la vista de todas las materias de las que participo. De la misma forma, me encuentro aquí el área de calificaciones. En el área de calificaciones voy a encontrar una caja por cada uno de los cursos que yo dicte o que yo tome. Si yo lo estoy dictando, pues aquí voy a tener indicadores como de que tengo que publicar calificaciones o de repente que tengo que evaluar. Si soy la profesora, puedo ver estadísticas, analíticas del progreso del curso de mis estudiantes, cuál es el tiempo de dedicación versus el desempeño que están logrando. Si soy estudiante, pues lo que voy a ver, bueno, aquí yo no soy estudiante ninguno, lo que voy a ver son las calificaciones que me da mi profesor. Y todo esto nos hace conectar con el curso. Pero me voy a ir a la puerta principal de los cursos. Aquí la forma en la que ustedes los van a encontrar, si acaban de activar la navegación, pues es en forma de fichas. Fichas identificadas por un color, que siempre va a ser el color que va a permanecer para nosotros para el curso. A lo mejor si alguno de ustedes está inscrito también en el curso de autismo, tal vez no les va a aparecer este color como distintivo, pero el color que les aparezca, ese va a ser el color siempre para ustedes. Aquí ustedes pueden hacer búsqueda de los cursos por palabras clave. A lo mejor por aquí yo voy a hacer la búsqueda de seminario, porque en algo así voy a trabajar. Y aquí les aparece todo lo que sea seminario. Si un curso es de uso frecuente para ustedes, lo pueden marcar como favorito. Aquí, por ejemplo, lo marco como favorito. De repente ya no es mi favorito. Le quito la estrellita. Puedo filtrar cursos que imparto, que estoy realizando yo como estudiante. Puedo decidir si quiero que aparezcan más a la vez, menos a la vez. O me puedo cambiar a la otra vista, que tiene los mismos controles, pero me despliega los cursos de forma distinta. Esta es la vista que yo más utilizo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar en este curso. Fíjense cómo la búsqueda que yo hice quedó ahí como permanente. Y tengo todos los cursos que tienen el texto seminario, punto, son los que me van a aparecer aquí. Y eso lo encontré en la clave del curso. Entonces puedo hacer búsqueda por algún texto que esté dentro de la clave del curso. Puedo hacer búsquedas por algún texto que esté dentro del nombre del curso. Aquí fíjense, nos encontramos otro elemento que es de los elementos básicos de Ultra, que son los tres puntitos. Cada que ustedes encuentren tres puntitos en algún lugar, eso quiere decir que tienen más opciones. Más opciones para el elemento que les esté ofreciendo estos tres puntitos. En este caso, yo estoy sobre la portada del curso. Esos tres puntitos lo que quieren decir es que yo tengo opciones aquí para navegar. Aquí, por ejemplo, déjenme mostrarles cómo ustedes están viendo. Sí, sí están viendo. La opción de editar la imagen del curso, ¿cierto? Aquí yo tengo esas opciones como adicionales. Puedo editar la imagen, puedo terminar el curso, hacerlo privado, o puedo decidir ocultar el curso de mi vista. A lo mejor porque lo quiero como para tener el récord, pero no quiero que esté siempre ahí. Aquí voy a entrar a la opción de editar la imagen del curso. Aquí fíjense cómo los elementos de control son sencillos. Aquí me encuentro otro elemento de control que vamos a usar más adelante. Pero aquí lo único que necesito hacer es, o hacer clic en este botón para cargar una imagen nueva, o si tengo yo ya mi imagen identificada en mi navegador de archivos, aquí puedo, por ejemplo, arrastrar esta imagen, la dejo caer sobre esta caja donde decía cargar la imagen, y ahí mismo se empieza a cargar. Vi por ahí una pregunta, ¿cómo podemos clasificar estos cursos? En las instituciones pueden hacer uso de periodos académicos o terms, y pueden clasificar cada curso a qué periodo académico pertenece. Esos periodos académicos pueden tener un nombre muy conectado con calendario, fechas calendario, o pueden tener otro tipo de nombres. Y eso, los periodos académicos se conectan con fechas. De tal a tal fecha es el periodo de, no sé, primavera de 2022, verano de 2022, o el nombre que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Los cursos que en duración tengan esa nomenclatura van a aparecer en el periodo correspondiente. Si hay cursos que no tienen fechas definidas, pues van a aparecer como cursos actuales siempre. Aquí fíjense, cargué yo la imagen, tengo la posibilidad de centrar. Lo que voy a ver aquí en medio es lo que va a aparecer como la portada en la vista exterior del curso. Y lo que está destacado aquí a lo largo es lo que va a aparecer como el banner de mi curso al rato que lo active, que les voy a enseñar cómo activarlo al rato. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que la imagen de esta persona aparezca como centro. Y ya que entren al curso, quiero que aparezcan el resto de los compañeros. Entonces, yo aquí puedo hacer ajustes para ver cómo quiero que aparezca. Hago clic en listo y la imagen se va a cargar. Entonces, se va a empezar a procesar de acuerdo al acomodo que yo le di. Aquí ya queda la imagen. Por aquí, si esta imagen, yo tuve un acercamiento. Si esta imagen tiene alguna característica que deba ser destacada, yo puedo agregar una descripción. Y si no, la puedo marcar solamente como decorativa. Esto es para las personas que utilicen lectores de pantalla, por ejemplo, o alguna otra tecnología de asistencia para navegar en el contenido. Cuando yo hago clic en guardar, fíjense que este paisaje se elimina y se queda el segmento de la imagen que yo centré. Entonces, está la persona del centro. Se ve un poco la foto general, pero no se ve completa. De acuerdo a cómo yo la acomodé. Entonces, fíjense, aquí fueron tres puntitos. Fue el lapicito de editar y ahí pude hacer el cambio. Entonces, vamos a entrar. Vamos a entrar a nuestro curso. Aquí lo que ustedes están viendo es un cascarón. Un espacio en blanco, un curso en ultra, sin ningún elemento trabajado todavía. Aquí estoy destacando que la versión que tengo yo instalada en este servidor, porque este es un servidor de prueba y siempre tiene una versión más avanzada, por lo general, estoy trabajando con la versión .48. Entonces, aquí lo señalo para que tengamos presente eso. Habrá algunas cosas que ustedes ahorita ya puedan ver en sus ambientes de producción que están en la versión .46, pero habrá algunas cosas que verán a inicios de septiembre, que es cuando tenemos programada la entrega de la siguiente actualización. ¿Qué encontramos en este esqueleto de curso ultra? Bueno, lo primero que encontramos es un menú de navegación que nos permite ir a las áreas centrales del curso. Esto es el contenido, que ese va a ser el espacio en el que vamos a construir nuestro camino de aprendizaje. El calendario, que también resulta ser una zona muy utilizada, sobre todo para organizar el tiempo, para conocer qué es lo que va a suceder y cuándo dentro de este curso. Los debates, también es una de las herramientas más utilizadas, por eso la destacamos. El libro de calificaciones, tanto para estudiantes como para profesores, y el área de mensajes. En el caso de quienes tienen rol docente, ustedes con rol docente, pueden acceder también a estadísticas. Estas estadísticas van a estar asociadas a los contenidos que ustedes tengan acá. Por ejemplo, aquí es donde van a poder correr el análisis de preguntas dentro de las evaluaciones. O si tienen contenidos SCORM, van a poder entrar a analizar las estadísticas relacionadas con esos paquetes. Aquí mismo arriba tenemos la posibilidad de activar la vista previa del estudiante para ver cómo se va viendo el curso con lo que vamos diseñando. Y del lado izquierdo tenemos herramientas secundarias. Estas nos permiten controlar algunos elementos dentro del curso que tienen que ver, por ejemplo, con si vamos a activar el seguimiento del progreso, si queremos ver la lista de participantes, si queremos, por ejemplo, unirnos a una sesión de Collaborate o programar sesiones específicas, registrar asistencia, publicar un anuncio, que son elementos del día a día, pero no forman parte central del contenido, sino más bien son elementos de configuración o acceso a algunas otras herramientas. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco con algunas de ellas. Este es el entorno general. Fíjense que aquí tenemos para construir el contenido del curso, bueno, los tres puntitos que nos dan más opciones para poder importar algún contenido, copiar contenido de otros cursos, a lo mejor generar un respaldo de este curso que estamos haciendo, aquí de forma muy directa. Y el botón de más, que como habíamos dicho antes, nos sirve para precisamente ir agregando contenidos. En este caso estamos dentro del contenido del curso. Esto es lo que va a mostrar como el alma de nuestro curso. Lo primero que voy a hacer, para antes de que se me olvide, es voy a activar el seguimiento del progreso. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que los contenidos que yo vaya colocando dentro de carpetas, dentro de módulos de aprendizaje, o contenidos que coloque directamente, puedan tener asociado un botón o un indicador de progreso, en el que el estudiante pueda ver si ya pasó por ahí y lo pueda marcar como algo ya atendido. Para activar el seguimiento del progreso, basta con que de apagado lo llevemos aprendido y ya está. Si en el caso de sus instituciones no encuentran esta opción, entonces es importante nada más pedirle apoyo al administrador dentro de su institución, porque esta es una capacidad que ellos pueden activar desde el panel de control de administradores. Por default viene desactivado para favorecer la adopción al ritmo de las instituciones. Yo aquí ya lo activé. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ahora me da la opción de desactivar. Eso quiere decir que ya está activado. Entonces acabo de dar el progreso. ¿Qué otra cosa puedo hacer por acá, conectada con lo que ya hicimos? Voy a entrar a ver la imagen del curso. Esa imagen que establecí como portada por fuera, aquí puedo decidir utilizarla como imagen, como banner del curso. Entonces simplemente lo activo, que eso fue algo que no hice afuera. Pude haberlo hecho afuera, pero lo quise hacer en este contexto para que vieran también esta forma de entrar. Y acá hago clic en guardar. Con esto ya se despliega esa parte central que yo había visto cuando cargué la imagen. Y esta es ahora la portada de mi curso. Bueno, pues vamos a empezar a crear una serie de contenidos. Yo voy a estar manejándome entre algunas ventanas que ustedes de repente no verán, pero porque tengo por ahí ya los contenidos armados. Lo primero que vamos a hacer es crear una estructura. El primer elemento de estructura que vamos a ver es cuando nosotros hacemos clic en el botón de más y crear, podemos acceder a distintas opciones. Ahorita vamos a estar trabajando con la opción de crear. Y podemos crear elementos relacionados o del tipo contenido, del tipo evaluación, o del tipo participación y compromiso. Aquí el módulo de aprendizaje, que es un elemento que nos permite crear estructura, está dentro de elementos del contenido. Voy a colocar aquí módulo de aprendizaje, le voy a poner de nombre, por ejemplo, información general. Y si quisiera yo agregarle alguna descripción, pudiera hacerlo, por ahora lo voy a dejar así tal cual. Entonces aquí está información general. Si yo hago clic en este iconito, esa punta de flecha que da hacia abajo, pues me va a mostrar que el módulo está vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que dentro del módulo voy a crear otro tipo de elemento, pero ahora sí va a ser de contenido para publicar algo. Me voy al botón de crear nuevamente. Fíjense que ya desapareció la opción de módulo de aprendizaje. Eso es porque no podemos tener un módulo dentro de otro módulo. Ahorita les voy a mostrar algunas características de agrupación. Me voy a ir a documento. Aquí en documento lo que voy a crear es, vamos a suponer que le quiero dar la bienvenida a mis estudiantes al curso. Aquí tengo yo la posibilidad de hacer copy-paste de algún texto que ya tenga yo por ahí en Word. Lo puedo crear aquí directamente a través de agregar contenido. Si ustedes quieren utilizar HTML, conocen cómo programar o cómo crear contenidos en HTML, pueden usar la opción de HTML y pueden hacer combinación de módulos. Cargar desde el equipo, cargar desde alguna nube de almacenamiento. Yo me voy a ir a agregar contenido. Aquí voy a, hice copy, voy a hacer paste de algún contenido que ya tengo por acá. Y ya tengo mi texto para la bienvenida y paseo por el curso. Aquí, yo por aquí me puse una nota para poder insertar este enlace. Si se fijan, es un enlace de YouTube. Yo aquí lo voy a copiar, pero en lugar de que aparezca como un enlace así, fíjense cómo, si yo me voy al botón de más, insertar contenido, puedo elegir la opción. Si no conozco dónde está el video, no tengo ningún URL del video, pues me voy a video de YouTube y ahí lo busco. Pero como ahorita ya tengo el enlace, simplemente me voy a la opción de multimedia, pego el enlace de YouTube. Aquí le pongo, por ejemplo, video de bienvenida. Y hago clic en insertar. ¿Y qué es lo que pasa? Sin necesidad de yo conocer código HTML, nada más con el URL del video, aquí ya tengo ese video incrustado. Y ya puedo quitar mi anotación. Por aquí, para que se familiaricen con el proceso, aquí tengo otro video. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Selecciono el URL, lo copio, lo puedo copiar directamente del sitio de YouTube. Solamente yo aquí lo hice así directo, porque, pues para acordarme, ya era parte de lo que tenía diseñado. Y aquí le pongo otro video. Hago clic en insertar. Y aquí está el otro video. Ajá. Que bueno, ya no sé si es el mismo, ¿verdad? Lo inserté en distintos lugares. Entonces, fíjense cómo aquí dentro del editor de texto, yo puedo trabajar con el estilo de texto. Aquí, por ejemplo, ya tenemos estilos identificados, título, encabizado, subtítulo, párrafo. Aquí esto lo puedo poner fácilmente como título. Si yo utilizo este tipo de características, estoy asegurando que puedo, por ejemplo, facilitar la lectura para quienes utilicen editores de lectura. Por ahí leí una pregunta de Genialy. Si ustedes quieren insertar un contenido de Genialy, necesitan conseguir el enlace para compartir de ese recurso en Genialy. Igual lo hacen aquí como multimedia. Hay alrededor de 17 formatos que reconocemos. Dentro de ellos está YouTube de algunos otros Genialy. Mañana les voy a enseñar más ejemplos de eso. Entonces, aquí puedo trabajar con el estilo de fuente, con el tamaño, con el color, características básicas del texto. Aquí puedo manejar el tachado, superíndice y subíndice. Quienes den clases, por ejemplo, ahí está. En iFriend, no necesariamente. Ahorita les voy a enseñar la opción del HTML. Aquí esta que se pareciera conectar con el HTML no es para eso. Es para insertar fragmentos de código. Por ejemplo, aquellos que dictan clases de programación, que quieren compartir algún código con los estudiantes, pueden utilizar este elemento de fragmento de código para poner el código que quieren compartir con los estudiantes sin que ese código sea interpretado. Entonces, que muestre, que incluso tenga esos códigos de colores activados para que el estudiante lo pueda leer de forma más fácil. Para eso sirve este fragmento de código. Aquí tenemos la opción de insertar, crear tablas, trabajar con la alineación, manejar listas. Aquí trabajar con el inventado, deshacer lo que hicimos, borrar el formato. De repente traemos, hacemos copy-paste de contenidos de alguna otra fuente, de alguna página, de algún documento Word, y se nos modifican ahí los documentos. En este momento, vamos a borrar el formato y asegurarnos de que le damos accesibilidad. Tipo, oralefías personalizadas, ¿no? Por ahora no se pueden insertar. Tenemos esta lista de fuentes por ahora. Aquí pueden insertar enlaces, documentos adjuntos. Si está en su computadora, en lugar de irse al botón de más, lo ponen como un documento adjunto. Y con el botón de más podemos agregar otro tipo de contenidos. Ya vimos el multimedia que se interpreta automáticamente. Imagen. Si yo me voy a esta opción de imagen es porque tengo el URL de la imagen. Si no tengo el URL de la imagen y tengo la imagen, pues me voy al documento adjunto y me lo visualiza como imagen. Funciones de matemáticas, almacenamiento en nubes que ya tenga, o tiendas de contenidos. Si mi institución me ofrece otro tipo de contenidos. Bueno, estos son en general algunos elementos. Ya embebí el video. Fíjense, aquí este es un documento introductorio que me interesa que mis estudiantes vean. Pero aquí algo que pueda hacer. Aquí nuevamente me encuentro el engrane de configuración. Me voy a los ajustes del contenido. Y aquí puedo hacer. Esta es una característica única de Ultra. Es que puedo permitir conversaciones de la clase. ¿Qué es lo que sucede? En cuanto yo haga clic aquí en guardar, voy a ver que acá apareció un iconito. Es de una persona con una burbujita de mensaje. Eso es para que no tengamos que estar creando foros, por ejemplo, para ver si los estudiantes tienen alguna duda acerca de la bienvenida. Aquí yo les puedo escribir hola a todos. O puedo dejar que ellos escriban, que ellos respondan, yo contestarles a ellos y tener una conversación alrededor de este contenido específico. Entonces, ahora me voy a ir por acá. Déjenme ver. Vamos a crear otro tipo de contenido. Este fue uno en el que hice copy-paste. Es la bienvenida y paseo por el curso. Ahora vamos a irnos desde acá a la opción de cargar. Voy a cargar una imagen y le voy a dar algunas instrucciones a mis estudiantes. Si hago clic en cargar, pude yo haber arrastrado simplemente y ya de ahí traer la imagen. Es más, voy a hacer eso porque yo ya lo tengo acá en mi ventana de archivos del navegador. Entonces, fíjense cómo empieza a reaccionar la plataforma. Aquí solamente me faltó colocarlo en el escenario que quería, que es dentro del módulo. Y ahí empieza a cargar. Fíjense cómo empieza a interpretar. Aquí yo lo que estoy cargando es un archivo en formato PNG. Es una imagen. Aquí tengo la opción de que los estudiantes lo puedan ver y descargar. Lo puedan solo ver o lo puedan solo descargar. Yo quiero aquí que solamente lo vean. El nombre para mostrar. A lo mejor le quiero cambiar el nombre, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner como nombre. Le voy a poner, cambia tu foto de perfil. No quiero que tenga el nombre del archivo. Hago clic en guardar y ya dice, cambia la foto de tu perfil. Aquí, aunque es una imagen, yo tengo la posibilidad de editar. Y dentro de esa edición, además de poder cambiar las opciones del archivo, yo puedo agregar alguna descripción. Entonces, aquí les doy algunas indicaciones de cómo pueden cambiar su foto de perfil. Aquí agregué otro elemento, ¿verdad? Que es una imagen con algunas instrucciones. Ahora vamos a suponer que yo quiero empezar la acción con ellos. Aquí voy a agregar un elemento, ahora sí, de participación y compromiso. Y voy a construir un debate. A este debate le voy a poner de nombre, familiarízate con tu clase. Y le voy a dar algunas instrucciones a los estudiantes. Unas instrucciones breves. Aquí tengo también un editor. Podría yo agregar algunos encabezados. Fíjense aquí cómo tengo el... Heredé una viñeta, porque en el archivo de Word que tengo esto, tengo una viñeta. Pues aquí puedo decirle que borre el formato y ya me quita cualquier formato no intencionado. Aquí puedo trabajar igual con colores, con lo que necesite del texto. Lo puedo hacer o insertar algún contenido. Si aquí mismo les quiero dar como algún documento que tengan que revisar para participar. En este caso solamente es una presentación con los compañeros. Lo voy a dejar por ahora así de sencillo. Sí, existe la liberación de contenidos por condiciones y ahorita más adelante se los voy a mostrar. Ahora, el sílabo del curso. Voy a crear un elemento... No, con gusto. Estoy un ojo al gato y otro al garabato. ¿Ya vieron? Entonces ahí nada más al final me ayudan a ver qué preguntas por ahí quedaron pendientes de responder. Ahora lo que voy a crear es otro documento. Voy a añadir algunas características a este documento. Me voy nuevamente al botón de crear. Creo documento. Fíjense que en el botón en donde yo... Me voy a regresar tantito. Si yo hago clic, aquí clic en el botón de más. Aquí se va a insertar el elemento que yo diga que voy a insertar. De modo que si ustedes dicen, ay, antes del debate tenía yo que crear algo. Pues lo pueden crear en ese contexto y ahí se va a quedar. No es necesario estar después reacomodando cosas. Si ya que lo crearon, habían decidido un lugar, ya no quieren que vaya ahí, bueno, lo pueden mover. Trada lo pueden crear en el contexto de donde lo van a utilizar. Voy a poner aquí el sílabo del curso. Se nota que ya tengo etiquetas como precargadas porque este ejercicio lo he hecho varias veces, ¿verdad? Aquí me voy a ir nuevamente a agregar contenido. Yo ya tengo por aquí en un documento de Word el contenido del sílabo. Entonces lo voy a pegar. En general, por ejemplo, si hay formato que yo quiero que se respete, las negritas o cosas por el estilo, eso se respeta y si yo estoy de acuerdo con eso, pues así lo mantengo. A lo mejor nada más destaco algunas cosas como título, encabezado, y todo esto se lee de forma natural. Fíjense aquí arriba cómo me va dando la puntuación de accesibilidad. Ajá. Si yo tuviera algo menor al 100%, aquí me daría recomendaciones de qué es lo que puedo hacer. Pero mientras ya me va haciendo este chique. Ahora, ¿yo qué voy a hacer dentro de este sílabo del curso? Vamos a ver cómo puedo ir vistiendo esta información que yo estoy compartiendo para mis estudiantes. Aquí, como yo tengo una imagen dentro de mis contenidos, yo me puedo ir aquí al documento adjunto. Creo que ustedes no ven mi pantalla. Estoy navegando en mi explorador de archivos. Estoy llegando precisamente a la carpeta en la que tengo las imágenes para la construcción de este curso. Y lo que estoy accediendo ahora es el encabezado, que es una imagen. Ustedes no lo están viendo, pero el efecto va a ser el mismo de lo que vieron hace rato. Empieza a cargar. Me da la opción de dar un texto alternativo. Yo ahorita voy a marcar todo como que esta imagen es decorativa por la agilidad de este ejercicio. Pero aquí ustedes pueden crear esos textos alternativos para que su curso tenga esas buenas prácticas de despliegue para hacerlo accesible. No solamente para aquellas personas que tengan limitación en algunas capacidades, sino que para aquellos estudiantes que tengan alguna preferencia y quieren ir corriendo y que se vaya leyendo el sílabo y ellos lo vayan escuchando, por ejemplo, con alguna asistente de alguna tecnología de asistencia que tienen en sus celulares o si tienen, por ejemplo, la solución de Alay, que lo puedan hacer. Aquí, por ejemplo, este encabezado no es contenido en sí. Es para presentar mi información. Entonces, yo solamente quiero que lo puedan ver. No quiero que lo puedan guardar. Aquí ya me está diciendo que voy bajando mi nivel de accesibilidad porque no le puse una etiqueta. Entonces, me deja hacerlo, pero me advierte que estoy disminuyendo un poquito. Esto que ustedes ven acá arriba no lo van a ver los estudiantes. Esto es para que ustedes sepan que este es un elemento que es una imagen. Sí tenemos dentro de Blackboard una herramienta de accesibilidad. De esa les voy a hablar mañana. Se llama Alay. Es una herramienta complementaria del aula virtual, pero que se integra como si fuera parte de lo mismo. Mañana les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero ustedes van a ir viendo por ahí algunos semaforitos ahorita. Aquí, por ejemplo, ya agregué esta imagen. Entonces, fíjense cómo mi sílabo ya va teniendo otra apariencia con algún elemento muy básico como fue esto que agregué. Yo, como le digo verdad, voy a entrar nuevamente a editar porque voy a hacer algunas otras ediciones. Aquí voy a quitar este espacio que tengo de más. Quito este espacio que tengo de más. Ahora lo que voy a hacer aquí, vamos a suponer que yo pongo aquí todo mi sílabo para facilitar que si el estudiante entra desde su navegador, pues aquí mismo pueda leer el sílabo. Pero también voy a dar la flexibilidad de que si el estudiante quiere descargar el sílabo, pues se lo voy a dar en formato descargable. Entonces, arrastro, suelto, en donde quiero que se coloque. Aquí sí quiero que lo puedan ver y descargar. Entonces, dejo esta opción. A mí a lo mejor no me gusta que diga todo este nombre. Nada más voy a poner, por ejemplo, sílabo. Y lo voy a poner descargable. Para que ellos sepan, ¿verdad? Hago clic en guardar. Entonces, queda esta etiqueta que puse. Le pude haber dejado el nombre del archivo, ¿ya? Y ya ellos lo van a poder ver y también lo van a poder descargar. Ahorita les voy a mostrar cómo se aparece esto. Y, bueno, aquí ya tengo mi sílabo. Lo voy a guardar para que vayan viendo. Es un sílabo que ya está enriquecido. Fíjense, se quitó la etiquetita que lo identificaba como imagen y como archivo anexo. Aquí no puedo más que hacer clic y hacer más grande la imagen. Si hago clic afuera me regreso. Aquí me aparece una punta de flecha nuevamente. Cuando yo hago clic aquí, me despliega el PDF. Si el estudiante, no sé, habrá algunos contenidos que ustedes quieran que aquí se desplieguen para que ellos sigan trabajando con las instrucciones o con la narrativa que ustedes tengan. Pero aquí mismo me aparece la opción de poderlo descargar. Como ustedes vieron anteriormente, yo puedo elegir que solamente lo vean o que solo lo descarguen o que sean ambas cosas. Y aquí no invade dentro de los contenidos que tengo adicionales. Entonces, ese fue el sílabo. Ahora vamos a suponer muchas veces los profesores tienen sus contenidos o los archivos que van a compartir con los estudiantes, los tienen precisamente en una nube, una nube de almacenamiento. Entonces, acá por ejemplo, yo puedo hacer clic en el botón de más y me voy a la opción de almacenamiento en la nube. Me va a pedir que me loguee. Yo ya estoy logueada. Simplemente me está dando a elegir qué nube de almacenamiento es la que quiero. Ah, no. No estoy logueada. Yo pensaba. Entonces, aquí me va a pedir que me loguee. Probablemente ya quedó. Aquí yo tengo algunos archivos. Vamos a suponer que quiero, por ejemplo, darles 15 cosas a probar con un curso en Ultra. Es un PDF. Cuando hago clic en seleccionar, lo que voy a hacer es, y este botón me lo dice, voy a importar desde la nube. Voy a traer una copia de ese contenido. Ahorita precisamente estamos liberando también la opción de que ustedes ya puedan traer contenidos que se conviertan en editables y se mantengan conectados con la nube. Luego les voy a mostrar más de eso. Entonces, aquí utilicé otra fuente para traer contenidos. El estudiante lo va a poder ver aquí mismo en línea. Yo puedo acceder a las opciones de edición. Y puedo agregar alguna descripción. Aquí puedo decidir también si quiero que lo pueda ver y descargar, o solamente ver, o solamente descargar. Si me equivoqué de archivo, aquí puedo reemplazar. Todas esas son capacidades dentro de edición. Ahora fíjense. Yo con la emoción, todo lo he construido, pero cuando mis estudiantes entran, si yo activo la vista previa de estudiante, mis estudiantes dicen, no hay nada en el curso. ¿Por qué? Porque todo lo dejé como invisible. Voy a desactivar esta vista preliminar. Ustedes tienen la opción de mantener al estudiante de vista preliminar con el que están haciendo pruebas, o de eliminarlo. Tan pronto salen de la vista preliminar. Entonces aquí regreso y me doy cuenta de que todo lo dejé oculto. Ah, bueno. Pues aquí en Ultra, la verdad es que es muy sencillo pasar de oculto a visible, o de irme a las condiciones de publicación de las que preguntaba Javier. Aquí tendría que hacer esto uno por uno. Les voy a mostrar otra forma. Me voy a ir aquí a los tres puntitos. Me voy a ir a la opción de edición de lote. Y aquí lo voy a hacer por capas. En la primera capa tengo este módulo. Entonces lo selecciono. Selecciono aquí abajo. Me voy a editar selección opciones. Y le digo editar visibilidad. Pudiera yo usar eso para borrar contenidos de forma masiva. Aquí lo voy a marcar como antes. Y ya queda, se le quitó esa línea. Esa silla. Aquí cuando yo entro al módulo, bueno, todo lo que está adentro no hereda ese permiso, ¿verdad? Para que no nos pase sin querer. Ahora, pero aquí yo al mismo tiempo puedo seleccionar todo. Repito la misma operación. Editar visibilidad. Lo pongo como visible. Y ahora sí, ya todo se convierte en visible para el estudiante. Cuando yo me salgo de aquí, regreso, despliego. Y ya todo está visible. Entonces se me olvidó. Esto lo puedo hacer para cambiar la visibilidad. Para editar fechas. Lo puedo utilizar también para borrar contenidos de forma masiva. Para eso nos sirve la edición de lote. Entonces, aquí ya tenemos el primer contenido. Vamos a curiosear un poquito con los temas que tienen que ver con el calendario. Aquí abajo ustedes tienen un acceso directo que dice agregar programación del curso. Esto les permite establecer, por ejemplo, cuáles son las horas en las que se van a dictar las clases. Pueden ser clases, pueden ser sesiones sincrónicas. Algunos encuentros que tengan ya fecha y hora en la que vayan a suceder. Ustedes pueden hacerlo aquí de forma directa. Yo voy a hacer clic en agregar programación del curso. Vamos a suponer que yo pudiera poner las horas de las clases presenciales. Aquí, por ejemplo, pongo clase presencial. Por default me viene una etiqueta que está asociada al nombre del curso, a la clave del curso. Yo le pongo algo que mis estudiantes pues vayan a entender. Vamos a suponer que yo voy a iniciar clases la próxima semana. Van a ser los lunes, bueno, lo voy a hacer hoy. Vamos a suponer que hoy. Hoy inicie clases a las 11 de la mañana. La clase termina a las 12.30. Este va a ser el rango de mis clases. Y estas clases se repiten por semana. Los martes y los viernes. Los martes y los viernes nos vemos hora y media. Y tengo 16 semanas de clases. Entonces, voy a tener 32 sesiones de clase. Aquí le digo que finalice después de 32 sesiones. Aquí le digo en dónde nos vamos a ver. Si a lo mejor utilizo, es un encuentro sincrónico. Bueno, esta es una clase presencial. Vamos a suponer que es una remota. Aquí puedo poner, nos vemos en Blackboard Collaborate. Para que ellos sepan que entran en Blackboard Collaborate. O puede ser un saludo. O no puede ser un enlace para alguna otra plataforma que ustedes utilicen. Aquí le voy a poner en el salón 1408. Hago clic en guardar. ¿Qué sucede con esto? Queda que haya programado un evento. Se muestra acá. Bueno, yo en esta vista lo estoy viendo como indefinido. Pero ya el estudiante, ahorita van a ver cómo lo ve. Y yo podría agregar, bueno, además de este evento semanal, que es la clase presencial, puedo agregar la sesión sincrónica. Puedo agregar lo que necesite. Por lo general, programamos uno o dos tipos de sesión. Y aquí ya me aparece. Ahorita lo van a ver en vista de estudiantes. Si yo me voy al calendario, en el calendario aparece. En el día, si me voy a la vista de mes, aquí me aparece cómo estas sesiones son repetitivas. Y yo me voy a lo largo de todos los meses. Cuando llegue a la sesión 32, ya dejan de aparecer. Por ahora fue el acercamiento al calendario. Aquí, estando desde el calendario, pude haber hecho lo mismo. Hago con el botón de más la opción de editar programación del curso. Y me lleva a donde programé yo esto. Puedo ya agregar eventos que son adicionales, no son parte de la programación. Puedo agregar horas de oficina, que son señaladas así como horas de oficina de asesoría para mis estudiantes. Entonces voy a regresar aquí al contenido. Y vamos a seguir trabajando con algunos elementos más. Vamos a repetir el caminito para que nos quede bien claro. Voy al botón de crear. Ahora quiero crear otro módulo de aprendizaje. Lo voy a crear fuera del entorno en el que yo había trabajado. Este va a ser el módulo 1. Y se llama el campo de las relaciones públicas. Hago clic en guardar. Por aquí me voy a otro botón. Hago clic en crear. Otra estructura de organización es la carpeta. Voy a crear ahora una carpeta. En principio no se ve diferente. Ahorita vamos a ver algunos elementos que sí son diferentes. De uno y del otro. Voy a crear la carpeta de semana 1. Introducción a las relaciones públicas. Aquí ya voy a irlo marcando como visible, ¿verdad? Para no entrar después a hacer edición completa. Aquí dentro de la carpeta voy a crear. Aquí en la carpeta quiero agregar una descripción para que ustedes vean cómo aparece esta descripción. Aquí yo la tengo ya lista para copiar y pegar. Me voy a regresar a las opciones de edición. Lo agrego como una descripción. Y fíjense que la descripción que yo agrego aquí me aparece en vista preliminar. El estudiante puede mostrar más, mostrar menos. Puedo agregar una pequeña descripción. La intención no es poner aquí, por ejemplo, todo el sílabo. Pero sí algo que orienta al estudiante en qué es lo que va a hacer con esta descripción. Después me voy a ir aquí dentro de la carpeta para yo asegurarme que agrego un contenido dentro. Pues la tengo que expandir primero. Voy a hacer clic en el botón de crear y voy a crear un documento nuevamente. Este documento va a tener la intención de darle una introducción a la semana 1 a los estudiantes. Aquí, por ejemplo, nuevamente voy a copiar el texto que tengo de la semana 1. A ver, denme oportunidad de copiarlo. Aquí me voy a agregar contenido nuevamente. Lo pego. Aquí fíjense que me traje como muchos espacios. Pero bueno, esto lo puedo ir trabajando. Ahora vamos a suponer, aquí yo también me hice algunas indicaciones. Fíjense aquí, déjenme ver. Aquí me puse una indicación. Tengo que insertar algunas instrucciones que tienen que ver con el uso del formato APA. Entonces, eso acá lo tengo yo como una imagen. Lo arrastré. Fíjense que ya ni siquiera me voy al botón del clip para traerlo. Aquí, en teoría, aquí sí estoy dando instrucciones. Entonces, sí voy a poner un texto alternativo por ahora. Nada más voy a poner instrucciones del formato APA. Aquí quiero solamente que la vean. O a lo mejor de repente sí quiero que la descarguen. Lo voy a poner solamente verla. Hago clic en guardar. Y aquí está la imagen que acabo de agregar. Entonces, yo estoy dando una explicación, pero ya les estoy mostrando ahí. No solamente lo estoy utilizando para comunicar, sino para comunicar o para darle un entorno. Sino para dar instrucciones específicas. Ahora vamos a suponer, aquí ya quito mi recordatorio. Vamos a suponer, ahora que quiero compartir con el estudiante un documento. Hace rato les enseñé a hacerlo en el contexto de este mismo texto. Ahorita lo voy a hacer por separado. Vamos a suponer aquí que hago clic en el botón de más. Cargar desde el equipo. O simplemente, pues ya ven que a mí me gusta arrastrar y soltar. Aquí voy a utilizar esa opción. Aquí tengo una presentación. Esta quiero que solamente la vean, por ejemplo. Entonces, aquí la está procesando. Y aquí quedó ya la presentación. Vamos a suponer que quiero, bueno, voy a arrastrar otra. Aquí, fíjense, cuando yo me coloco sobre alguno de estos elementos, puedo mover el archivo hacia otro espacio. Creo que no solté bien. Ah, sí, pero eso lo empecé a hacer aquí abajo. Vamos a suponer, acá está. Entonces, vamos a suponer que este iba antes, este iba después o al revés. Entonces, yo simplemente utilizo aquí para reacomodar. O sea, el estudiante aquí va a poder tener la vista preliminar de este archivo y va a poder continuar con el resto de los contenidos. Entonces, bueno, aquí hemos hecho algunas tareas repetitivas para que ustedes vean lo sencillo que es. Aquí se me olvidó ponerlo como visible, pero lo puedo hacer desde aquí afuera. Vamos a agregar aquí otro tipo de elemento. Voy a agregar un enlace. Vamos a suponer que quiero que los estudiantes vayan a visitar una página. Y esta página se llama una definición y el plano de las relaciones públicas. Yo voy a tener por aquí el URL. Déjenme, voy a hacer copy-based. Tomo acá el URL. Voy a aprovechar para ponerles una descripción sencilla para que ellos sepan qué es lo que van a buscar en ese URL. Todo eso lo puedo hacer en este entorno. Hago clic en guardar. Otra vez se me olvidó ponerlo como visible. Ahí está. Entonces, aquí cuando los estudiantes hagan clic, van a poder ir a este enlace que les estoy compartiendo. Voy a crear un elemento diferente. Ahora voy a crear un examen. Igual me voy a venir aquí a la opción de crear. Me voy a ir a examen ahora. Y aquí dentro del examen ustedes van a ver, el día de mañana vamos a hacer un ejercicio para crear una actividad. Pero van a ver que los entornos son muy similares. ¿Por qué? Porque buscamos simplificar las cosas. Pero dependiendo de las opciones que ustedes vayan agregando, pues va a ser el funcionamiento que esto les va a dar. Aquí, por ejemplo, voy a crear un examen. Examen del, no sé, esto va a ser del módulo 1, ¿no? Y voy a traerme una pregunta. Aquí hago clic en el botón de más. Aquí voy a buscar la opción, pregunta de opción múltiple. Copio, pego la pregunta. Aquí no quiero que se venga con esto. Entonces, puedo borrar el formato o borrarlo a mano. Dependiendo de si es mucho texto o poco texto. Acá está la pregunta, las opciones de respuesta. Le voy a poner un millón. Dos millones. Nada más lo voy a abreviar. Tres millones. Cuatro millones. Fíjense cómo aquí, o sea, lo elegí como respuesta, como opción múltiple. Pero si yo elijo uno, lo va a tomar como opción múltiple. Si yo elijo dos, lo va a tomar como respuesta múltiple. De lo que estábamos acostumbrados. Aquí en realidad la respuesta correcta es tres millones. Yo puedo activar la opción de comentarios automatizados y lo voy a hacer. Le voy a dar cierto comentario en función de si su respuesta fue correcta. Le voy a pegar. Igual voy a quitar este formato. Le puedo dar formato. Ahorita no voy a dedicar a eso. Si respondió de forma incorrecta, lo que le voy a decir es esto. Igual le quito el formato y ya quedó. Entonces, si yo activo los comentarios automatizados al momento de darle retroalimentación, esto es lo que le va a mostrar. Y aquí puedo ver lo que yo tengo como comentarios automatizados. Entonces, vamos a suponer que este es un examen muy sencillo, es de una pregunta, pero vamos a ver cuáles son las opciones que yo tengo aquí precisamente para configurar los ajustes del examen. Bueno, pues en primer lugar le puedo asignar una fecha de vencimiento como es habitual y necesario. Aquí puedo empezar a interactuar con algunas capacidades. Por ejemplo, puedo decidir que después de esta hora, después del 24 de agosto a las 00 horas, no quiero recibir entregas atrasadas. Y eso va a implicar que los estudiantes que estén con un intento en ese momento, no lo van a poder entregar después de la fecha de vencimiento. Yo puedo simplemente elegir, bueno, no quiero, no voy a, si hay un estudiante que ya inició el intento, puedo permitir que, si yo no le pongo este bloqueo de las entregas atrasadas, un estudiante va a poder entregar aunque sea después de la fecha. Esto es válido en ciertas situaciones que ustedes desean permitir, ¿no? Aquí, por ejemplo, si este es un examen formativo, a lo mejor puedo permitir las conversaciones de la clase, o incluso si es un examen sumativo, las puedo permitir, al fin las conversaciones son públicas y lo puedo utilizar como una forma de estar atento a qué necesidades tienen los estudiantes. En lugar de que sea, por ejemplo, un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, o algún otro tipo de elemento de estarlos asistiendo, puedo activar las conversaciones. Aquí, como yo ya puse una pregunta, entonces hay opciones que se me van deshabilitando, que están conectadas más con otro tipo de entrega. Aquí tengo la posibilidad de mostrar una pregunta a la vez. Si muestro una pregunta a la vez, tengo la posibilidad de evitar que se regresen. Aquí, como nada más tengo una pregunta, pues no tiene mucho caso que yo configure eso, pero ustedes lo pueden utilizar, pueden pedir que se aleatoricen preguntas, las respuestas, aquí en cuanto a las calificaciones y entregas, pueden asignarle una categoría, pueden crear sus propias categorías, desde el libro de calificaciones, pueden decidir cuántos intentos le van a dar al estudiante, de 1 a 10 o ilimitado. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 2, entonces cuál voy a tomar como nota, de acuerdo a qué voy a calificar, pues sea los puntos, o si se lo quiero mostrar en porcentaje, o algún esquema personalizado, el que viene personalizado es el de letra, pero lo pueden ajustar. Aquí, como es un examen, pues me voy a ir a resultados de la evaluación. ¿Cuándo quiero que vean su entrega? Si es inmediatamente después, pero también tengo la opción, por ejemplo, de que después de que se publique su calificación, después de la fecha de entrega, después de publicar todas las calificaciones de sus compañeros, o en fechas específicas. Y lo mismo, ustedes pueden configurar para cuándo se van a mostrar los comentarios automatizados, o si se van a mostrar, cuándo se van a mostrar las puntuaciones de las preguntas, y cuándo se van a mostrar, y si se van a mostrar las respuestas correctas. Y aquí voy a hacer clic en cancelar, no voy a hacer ninguna personalización, pero es importante que ustedes sepan que pueden hacer ese tipo de configuraciones. Otra cosa que nos han pedido mucho es la calificación de la evaluación, que, por ejemplo, podrían ustedes publicar la calificación inmediatamente, en cuanto el profesor califica, o en cuanto el examen es evaluado, se publica para el estudiante, sin necesidad de intervención del profesor. Hay situaciones en las que ustedes no quieren que esto suceda, entonces nada más lo desactivan. Quieren ser ustedes quienes controlen en qué momento se publica. Podemos asignar un código de acceso, aquí no es un password, aquí es como algo más avanzado, son códigos aleatorios que ustedes pueden estar cambiando, pueden copiar, compartir con los estudiantes, desactivar en cualquier momento. Aquí lo voy a dejar desactivado. Me voy a ir al resto de las opciones. Otras que están asociadas mucho a las evaluaciones, es, por ejemplo, agregar límite de tiempo. Cuando agregan límite de tiempo, deciden qué es lo que sucede cuando se termina el límite. Ajá. Y también podrían habilitar el examen por equipos. Entonces, todas estas son opciones asociadas a los exámenes. Yo aquí me voy a salir, lo voy a poner como visible para los estudiantes. Hay aquí una opción, que si yo, bueno, voy a compactar esto. Si yo hago clic en el botón de más, fíjense cómo puedo mandar llamar a bancos de preguntas. Un banco de preguntas va a ser cualquier banco de preguntas per se, o cualquier examen que me pueda servir como banco de preguntas. Puedo darle ese carácter delatorio, o puedo reutilizar preguntas que estén ya sea en bancos o en exámenes. Me voy a salir tantito para platicarles de eso. Aquí, por ejemplo, en la opción de bancos de preguntas, si ustedes tienen cursos en la experiencia original, pueden exportar sus bancos de preguntas, y pueden venir e importarlos desde ese archivo .zip que se genera, entonces ya los cargan automáticamente. O pueden empezar aquí a generar sus bancos de preguntas. El escenario es muy similar a las, aquí voy a poner banco, no lo voy a crear, nada más quiero que vean las opciones. Y aquí voy agregando las preguntas. Todo eso que yo aquí agregue como banco me va a aparecer, va a decir cuántas preguntas tiene, y por ejemplo, de aquí lo puedo editar, o puedo decidir eliminarlo, o utilizarlo en el contexto del curso. Ahorita estamos trabajando en más capacidades para que ustedes puedan elaborar sus bancos con más opciones. Por ahora tenemos esos caminos. Pero como se fijan, pueden interactuar con lo que se puede hacer. ¿Se puede exportar un banco de preguntas en Ultra? Aquí no lo manejamos como exportación, aquí hacemos una copia entre cursos directamente. Y sí se puede hacer. Ahora, ¿qué más? Bueno, aquí solamente les quiero mostrar algunos elementos para terminar con el ejercicio de hoy, que mañana lo vamos a continuar. Pero aquí quiero que vean, por ejemplo, yo entré al examen, y aquí en el examen puedo configurarlo, puedo establecer más preguntas, puedo construirlo. Pero aquí si se fijan, a la derecha tengo una flechita. Esta flechita me deja conectar directamente con lo que podría ser interés mío como profesor, que es ir a ver si los estudiantes ya presentaron el examen. El día de hoy yo no tengo ningún estudiante inscrito. Mañana les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando ya tienen ustedes a sus estudiantes y cómo pueden ver aquí el progreso de los estudiantes en esta actividad. Por ahora, Ricardo, puedes utilizar las capacidades que están en un curso original y de ahí lo exportas y lo importas acá, ya sea como examen o como banco de preguntas. Pero justamente esas son las capacidades en las que estamos trabajando para que ustedes también las tengan acá en Ultra. Ahora, fíjense, aquí vamos a ver cómo va siendo la vista hasta lo que hicimos el día de hoy del estudiante. Y aquí quiero mostrarles un elemento más que es importante. Voy a iniciar la vista preliminar. Ahora sí va a haber contenidos porque me aseguré de que quedarán visibles. Pero fíjense cómo esa semana... Ah, permítanme tantito. Aquí se me olvidó. Hay uno que no quedó visible, este. Activo la vista preliminar. Fíjense qué es lo que sucede cuando yo, como estudiante, entro aquí a la información general del curso. Vengo aquí a la bienvenida y paseo por el curso. Esto es lo que ya conocían, pero esto es lo que no habían visto. Yo entro al primer elemento y como está dentro de un módulo de aprendizaje, en automático puedo conectar con el siguiente elemento del curso. Aquí como estudiante puedo entrar, por ejemplo, a las conversaciones. Le puedo responder a la profesora. Estoy contestando con mi cuenta de vista preliminar. Aquí puedo refrescar, a ver si alguien en estos segundos que yo estuve aquí publicó algo más. Me salgo de las conversaciones. Ahora ya estoy viendo aquí la bienvenida. Voy a ver la opción de Cambia tu perfil. Ah, aquí veo la imagen que había puesto el profesor, ¿verdad? Puedo hacer clic, me puedo acercar para ver qué es lo que tiene en esta imagen. Aquí mismo se está desplegando, ¿verdad? Aquí ya veo cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y fíjense, si yo salgo en este momento, me doy cuenta de que ya pasé por aquí, ya pasé por acá. Este contenido aún no lo he explorado. ¿Podría entrar a explorarlo? Sí, ya podría entrar a explorarlo, ¿verdad? Este es lo que me sigue. Podría entrar a explorar cualquier elemento. O, si yo como profesor quiero forzar a que lo vayan revisando en vista secuencial, ahorita les voy a mostrar cuál es la opción. Aquí como estudiante puedo decir, bueno, lo vi, pero además le puse atención. Entonces lo voy a marcar ya como completado. Eso me va dando una idea de qué progreso tengo yo dentro de las actividades. Pero aquí como estudiante veo también, voy a entrar a la semana 1. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos elementos de contenido a una carpeta que no está dentro de un módulo de aprendizaje? Bueno, igual puedo entrar a la semana 1 y una introducción, pero fíjense cómo acá no tengo un elemento de navegación. Entonces, el estudiante tiene que salir y tiene que volver a entrar ahora para ir al siguiente elemento de contenido, que en este caso es un enlace. Igual, le va marcando el progreso, sin embargo, no le permite esta navegación secuencial. Y eso, ¿por qué me pasó? Bueno, aquí en el módulo 1 tendría que haber ido la semana 1 y yo la dejé afuera, pero quería que vieran ese elemento. Aquí como yo abrí el módulo y no tiene nada, me dice, ya, aquí ya no tienes nada más que visitar. No te preocupes. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a regresar a la, voy a eliminar a este estudiante de vista preliminar y voy a regresar a mi espacio de edición y voy a utilizar este elemento para reacomodar y voy a poner dentro del módulo 1 la semana 1. Así, cuando el estudiante entre y activo nuevamente la vista preliminar, va a poder tener la navegación. Bueno, ahorita se perdió el tema del progreso porque yo eliminé al estudiante y ya va a poder ver en este contexto el contenido. Ahora, dentro de, ya nada más estamos terminando con este tema de los módulos. Aquí en el módulo, si yo quisiera que la navegación fuera secuencial, forzarla, aquí le voy a decir secuencia forzada. Hago clic en guardar, activo la vista previa del estudiante y ahora sí, fíjense cómo empiezan a aparecer candaditos y me dice que el único elemento que tengo visible aquí es el de bienvenida y paseo por el curso. En cuanto yo despliego este contenido, fíjense, este candadito desaparece y ya me deja ir al siguiente elemento. Candadito desaparece y me deja ir al siguiente elemento. Este elemento es una participación. Entonces, aquí voy a participar. Hola. Hola clase. Hago clic en responder y entonces se me activa ya la opción de venir al sílabo del curso. Con esto, ustedes pueden forzar una secuencia de aprendizaje. ¿Qué otra cosa pueden hacer con los módulos? Aquí, ahora sí lo voy a guardar para cuando regrese. Ustedes podrían establecer, por ejemplo, condiciones. Aquí todavía no hemos hecho, ah sí, aquí está el examen. Todavía no tenemos algo con qué encadenar, pero les quería mostrar con respecto a la pregunta que me hicieron de condiciones de publicación. Ustedes pueden declarar un elemento visible, invisible, o pueden establecer condiciones de publicación. Estas pueden estar asociadas, por default, está a todos los miembros del grupo, pero pueden ser miembros o grupos específicos, pueden establecer condiciones basadas en fecha, hora, o condiciones basadas en rendimiento, o una combinación de todas las anteriores. Entonces, esto lo vamos a ver en algunos ejemplos que les voy a mostrar el día de mañana. Bueno, pues, creo que aquí puedo hacer ya una pausa. No sé si por ahí haya algunas preguntas que hayan quedado pendientes y que podamos aprovechar estos últimos minutitos para responderlas. Traté de ir pescando lo que ponían en el chat, pero de pronto sí sentí que hubo algunas que se me fueron. No sé, Maritza, si me puedas... ¿Las condiciones se pueden asociar a alguna columna del Break Center? Sí, las de desempeño van conectadas con columnas del Break Center. A ver... Estuvieron asociadas a exportar preguntas, por ejemplo, ya eso lo contestaste. También, bueno, me preguntaron algo sobre Geniali, pero ahí mismo se contestó. Ya, les voy a mostrar ejemplos, sí. Ok. No, por el momento todas... Sí. A ver, aquí tenemos algunas de inspiración de último momento. Hay un enlace, algún instructivo escrito en el que aparezca, lo he explicado hoy. El sitio de ayuda de Blackboard es la mejor fuente. Les vamos a compartir la grabación. Archivo escrito, por ejemplo, voy a compartirles... Ah, pues sigo compartiendo mi pantalla. Les voy a mostrar un ejemplo. Si nos vamos al sitio de ayuda de Blackboard, y esta es la mejor forma o el mejor tip que les puedo dar. Ustedes pueden ir y hacer una búsqueda directamente o se pueden ir por el canal de instructor. Por ejemplo, entran a help.blackboard.com le dicen que son instructores, instructores de un instituto o una universidad, quieren ayuda de Learn. Este es el camino estructurado, ¿no? Aquí ustedes pueden decidir ver esta información, por ejemplo, en español o en inglés, cómo se sientan más cómodos. Aquí yo lo cambié a español y aquí pueden decir, bueno, mi experiencia es la Ultra o lo que quiero conocer es la experiencia Ultra. Se van a la experiencia Ultra y aquí se pueden ir por la introducción, configurar cursos, contenido del curso. Aquí sí yo me voy, por ejemplo, a contenido del curso. Les estoy mostrando el camino estructurado. Aquí puedo establecer, por ejemplo, crear contenido. En crear contenido, ¿qué me voy a encontrar? Ahí seguramente tengo una explicación general de las cosas que puedo hacer. Esta puede ser información que ustedes utilicen. Ahora vamos a suponer, yo lo voy a cambiar nuevamente a inglés. De repente me ayuda, por ejemplo, escribir aquí Learning Module. Crear módulos de aprendizaje. Ahí si se fijan decía esta es información para instructores. Entonces, aquí me da la información acerca de los módulos de aprendizaje. Si yo, bueno, lo voy a poner nuevamente en español. nada más quería mostrarles esto. Aquí viene un video, aquí vienen unas carpetas, por ejemplo, unas imágenes, perdón, y explicaciones. Eso sería, por ejemplo, lo que les recomendaría. Aquí les voy a dar copy-paste a este enlace como un ejemplo de lo que pueden navegar. Pero si se fijan, haciendo búsquedas o recorriendo de forma estructurada el sitio de ayuda, pueden encontrar todas estas orientaciones. ¿Cuántos tipos de preguntas? Más bien, aquí no nos estamos enfocando al número de tipos de preguntas, sino a lo que las preguntas que tenemos ahí les permiten desplegar. Por ejemplo, les mostré un ejemplo de opción múltiple y respuesta múltiple que en conteo es una, pero me atiende a los dos casos. Así tenemos varios casos. Entonces, más bien, ahí yo les recomendaría identificar cuáles son los estilos o el tipo de razonamiento que se busca crear en los estudiantes y ahí les puedo hacer distintas recomendaciones con diferentes tipos de preguntas. No buscamos una paridad en número, buscamos como que soportar los casos de aprendizaje que tienen. ¿Existe un botón para editar la actividad o documento por medio de código HTML cuando se ha pegado? O sea, que se eligió la opción de agregar contenido. Ah, no. Aquí o trabajamos con la interfaz gráfica o trabajamos con HTML. Hemos separado los dos caminos. Ajá. Aquí, sin embargo, ustedes pueden integrar módulos. Uno que sea de edición simple, el what you see is what you get y otro que sea de contenido a partir de HTML. Mañana les voy a mostrar ejemplos de HTML. Entonces, no se lo pierdan. No sé si haya por ahí alguna otra duda. No voy a ir cargando la presentación para dar oportunidad a que Maritza puedas hacer el cierre. pero de todos modos sigo aquí atenta al chat. Muchas gracias. Bueno, ya lo vimos en vivo. Bueno, Nancy, muchas gracias nuevamente por compartir todo esto con nosotros y con todos los que estuvimos muy atentos a tu presentación. Les recordamos unirse a la comunidad de Anthology donde publicaremos este seminario y algunos recursos que pueden ser interesantes en la dirección que nos copió Diego acá en el chat. Adicionalmente pueden publicar sus preguntas y comentarios en el campo de discusiones. Los esperamos mañana. Vamos a ver el uso del curso para evaluación, interacción, colaboración y apoyo del alumno y también los recursos que le ayudarán a crear y diseñar una experiencia de un curso útil. Entonces, nos vemos mañana. Nuevamente, gracias por su asistencia y Nancy, también a ti. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a todos. No faltan mañana. Aquí los vemos. Aquí nos vemos.